La Guardia Civil ha detenido en Badalona a dos personas que formaban parte de un grupo vinculado al Daesh. Los detenidos de origen marroquí de 25 y 27 años están acusados de adoctrinamiento y captación yihadista. Los supuestos yihadistas prestaban especial atención a la seguridad, estaban permanentemente en contacto y compartían contenidos a través de la red utilizando medios seguros. Su preocupación por la seguridad queda patente por el uso de numerosas líneas telefónicas, algunas de ellas probablemente obtenidas utilizando identidades falsas. Como consecuencia de estas actividades había varias personas dispuestas a viajar a la zona de conflicto a parte de los propios captadores. Además, los dos detenidos habrían colaborado con la financiación del grupo mediante actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio.